Vamos a ver si podemos desatar el nudo sin romperlo. Los dos somos hombres de buena voluntad. Tal como están las cosas, la situación no tiene remedio. La prudencia siempre paga bien. Qué importante es que el representante de España lo reconozca. Es un hecho que las fuerzas bajo su mando, el ejército trigarante, ocupan prácticamente la totalidad del país. La situación no tiene remedio para la corona de España, a la cual represento. Las exiguas tropas con las que cuento en la Ciudad de México y en San Juan de Ulua, que por cierto, son las únicas leales, serían insuficientes para ser frente a la corriente independentista que usted representa. Todos están de acuerdo. Por otra parte, hemos invitado a un miembro de la Casa de Borbón para que sea coronado como soberano de México. España debe estar orgullosa. Yo soy un liberal. Y usted lo sabe. Me parece bien que un miembro de la familia reinante venga a México. Pero mi mayor orgullo reside en que se establezca una monarquía constitucional y que se adopte en México la Constitución de Cádiz. No le quepa duda de que así será. Así lo propuse y lo creí conveniente. Ese es el plan aceptado por todos. Habrá que tener cuidado. y se lo dio por experiencia. Desatamos el nudo sin romperlo. Así es.